Filme le sigo dando Yo sé que todos mis angelitos en el cielo me están escuchando Todos venimos del guerrero, metamos los héroes muy pronto volando Vamos pa' Miami con todos los regales siempre que yo ando Siempre que yo ando Hoy estamos celebrando Que estamos activos con todos mis hermanos bandidos nos estén hablando Que baile mi gente en el caserillo todos vacilando Pa' todos el mal hablado un saludo de pan ahora se me está dando Ahora se me está dando Es pequeño que yo tengo un sueño y ese sueño es andar en la cima La camino certero con mis compañeros en la intro rompiendo tarima Es pequeño que yo tengo un sueño y ese sueño es andar en la cima La camino certero con mis compañeros en la intro rompiendo tarima Mi suerte ya va a llegar, no me quieren ver subir Yo sé que va a coronar antes que vaya a morir Y si me toca virar pa'l cielo es que me va a ir Y no quiero a ni un juda botando lágrimas por mí De todos los míos prendan blanco y de esta peinflen mi bronzo Y del gueto soy ladrón, humildón de corazón Es pequeño que yo tengo un sueño y ese sueño es andar en la cima La camino certero con mis compañeros en la intro rompiendo tarima Es pequeño que yo tengo un sueño y ese sueño es andar en la cima La camino certero con mis compañeros en la intro rompiendo tarima Yo en mi ganga estamos ready, chanel kuchi y bulberi OGQ también blueberry, pato palico de peri Yo en mi ganga estamos ready, chanel kuchi y bulberi OGQ también blueberry, pato palico de peri Y chambonean sus almas para matarme Tienen que darme si van a dispararme Conozco su envidia y usted bastante cobalde Bandolero de pequeño como te voy tarde Mujeres guapitos los 20 van pa'l baile Tú y tú con vos y amiguitas en la noche Yo tengo un sueño, mamá va a tener de todo De mi propia finca voy a ser el dueño Los menores son ser pequeños A la pucha se lo meto y yo no la preño Y prendo leño por todos los panas que se fueron Yo estoy con todos, todos los que conmigo estuvieron Andamos instalados, empezamos de cero Yo sé que mi suerte va a llegar y no me desespero Mi suerte va a llegar, como yo me voy a subir Yo sé que se me va a dar y por eso estoy aquí Soy el mejor de mi edad y lo tienen que admitir Voy a surgir, no pueden fingir Las putas me piden que yo la pueda partir Estamos de party, baila esta vaina, mami Somos bandidos, dale, métete una party Que es que andamos a bailar, disco flow, full platy De pequeño que yo tengo un sueño Y ese sueño es andar en la cima A la camino certero con mis compañeros La intro rompiendo tarima De pequeño que yo tengo un sueño Y ese sueño es andar en la cima A la camino certero con mis compañeros La intro rompiendo tarima Yo quiero que todos los míos bailen Salgo con mi coro más que reír con los tigers Prendo un blanco de barrio Mando hasta que el sol se acabe Estoy con mis compitas casuleando aquí en la nave Yo quiero que todos los míos bailen Salgo con mi coro más que reír con los tigers Prendo un blanco de barrio Mando hasta que el sol se acabe Estoy con mis compitas casuleando aquí en la nave Yeah, 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 yeah Roma City, Roma Land, yeah Bad GZ, Raulín Yo un Drago, brrr Roma City, Roma Land, Dacos Y la F, la disco Flow Flow Party, yeah Yo un T-Fly, chichitán Me lo siento mami, Susa Mafia Baby Dacos, Macio Family, yeah Yeah, 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 yeah